que tal con todos este es street fighter 5 arcade edición este 12 que ven es de la versión europea se ve genial el logo de playstation 4 alrededor del juego atrás pues podemos leer las diferencias con su anterior título en este caso lo tengo aquí que pueden comparar más o menos las dos diferencias en este caso que dice que pues tenemos un arcade tenemos más personajes tenemos retos extras te ocupa 20 gigas en el disco duro y tiene una salida de 1080p no tiene 4k esta es la versión europea en el cual cuando catcon anunció el juego dijeron que no iba a salir street fighter 5 arcade edición o ultra street fighter 5 o bueno todas las versiones que ustedes conocen de street fighter que lamentablemente se están viendo en catcon mucha gente no le gusta el juego mucha gente le gusta más a veces este juego pero ya en la versión ultra hiper mega super street fighter 4 arcade edición entonces tengo estos juegos aquí de fondo que ya mismo explico por qué en este caso vamos a proceder a abrir el juego porque hay mucha gente gente que me pregunta a mí me gusta mucho street fighter me gusta bastante street fighter y honestamente cuando tú ves este juego tú te imaginas tú te imaginas que en el disco simplemente en el disco vas a tener todo lo que ellos dicen en el disco entonces vamos a abrirlo en este caso bueno pero sí esto es lo que vemos en el juego esto es lo que vas a encontrar en el juego primero que nada si te imaginas te imaginas que te imaginas que todos los personajes o todas las temporadas van a venir aquí ahorita y tres temporadas tres temporadas y esto es lo que te viene miren el código con gusto te dice introduce este código para que dejar tus personajes trip fighter 5 de la primera y segunda temporada y temas de playstation 4 ok esto es igual para una cuenta europea mi cuenta es europea yo la cree no la cree de eeuu por error por error entonces lo que te viene en el juego es un código si un código para la primera y segunda temporada no te viene para la tercera temporada el disco está genial el disco está genial pero más o menos uno al ver el anterior también te viene publicidad pero no hay manual tenemos street fighter 4 de playstation 3 un juego de hace muchos años atrás tiene un manual tiene un excelente manual de los personajes de las jugadas tiene algo sumamente increíble incluso pueden ver este arte en la caja ok este es street fighter collector edition que me vino con un muñequito de río incluso esta basura a mí me gusta honestamente pero a mucha gente no le gusta el juego también tiene un manual puedes ver rápido el manual aquí sí tiene hasta un sí un cómic tiene un cómic una historieta ya y esto es playstation 3 pero playstation 4 me dan un código yo lo que quiero es que los personajes estén aquí en este disco no quiero bajarme un código quiero llevar mi disco a la consola de mi amigo y jugar pero la verdad es que no sé que tienes en la cabeza pero bueno si ven lo último que termino es si conocen mortal kombat xl mortal kombat xl te viene todo en el disco te viene todos los personajes los trajes te vienen en el disco no necesitas ningún código este juego necesitas un código este código que ven aquí ahora sacan esto cuando sale la tercera temporada entonces qué chiste sabes que si voy a comprar esto es porque quiero todo quiero los mundos quiero los trajes especiales pero no sabes que los mundos son aparte todos aparte entonces hay mucha gente que me pregunta con esto termino si realmente vale la pena street fighter 5 arcade edition y te voy a responder rápido te voy a responder diciendo si eres coleccionista y eres fan colecciona los que quieras pero si no ahorra mi hijo y quédate con street fighter 5 actualiza el update y paga o simplemente consigue los fight money que es jugando, jugando, jugando estando conectado a internet y compras tus personales que obviamente no son baratos entonces esto quería compartirles con street fighter 5 la verdad es que soy muy fan de la serie pero ustedes mismos deciden con este video pues si lo compran, no lo compran lo coleccionan de repente no le dieron a street fighter 5 la oportunidad ahora tienes a street fighter 5 arcade edition bueno entonces una vez más fue el que en Sama Ecuador su amigo se despide espero que les haya gustado este pequeño video y esta pequeña crítica de antemano si les gusta el video por favor denle su like suscríbanse y por favor en la caja de comentarios estoy abierto a todas sus opiniones sean buenas sean malas de antemano un abrazo para todos espero verlos en línea porque igual voy a probar que este juego pueda tener lo mismo que obtuve en la edición americana de mi cuenta europea bueno ya cuando ve mis transmisiones lo veremos así que de antemano un abrazo para todos gracias gracias por su atención gracias